Algún día voy a estar así de mamado y cuando esté así de mamado me voy a poder salir de mi casa Algún día voy a estar así de mamado, neta, algún día voy a estar así de mamado Ahí estoy yo jugando, ahí soy yo, soy yo, yo estoy controlando a todos Yo estoy controlando a todos No manches, creo que nos rompieron la madre No, neta, creo que sí estoy sospechando que sí Bueno, pues me tengo que ayudar a mi mamá Si no, si jugaba Si no, si jugaba harto rato Sí Ja, estúpido, se la creyeron La realidad es que no Uy, porque soy un cobarde Vamos a usar al gordito Voy a escoger a mi esposa Yo digo que sí es mi esposa, sí, yo digo que sí es mi esposa Todavía no lo sabe, pero es mi esposa Ya ven, me dijo cariño No destruyen mi casa porque me la prestaron para el fin de semana y la están destruyendo Qué bonito el paisaje, mira qué bonita ciudad Dicen que en esa ciudad vienen unos tamales bien sabrosos Bien buenos, bien buenos, neta A mi Mercy, parece que no me has olvidado Toma, toma Ahí le estoy dando y lleno No sospeche que estoy atrás dándole su pinche madre Toma esto La tasaje La tasaje, ahora voy a tasajear a aquel Oh, no, 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 mejor Ya, ya, ya Vea nada más estrategia Este equipo Vea nada más Claro Cuando un esposo y una esposa se entienden Pueden hacer un gran equipo Y una gran colaboración Yes, 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 yes ¿Qué dices gordito? ¡Oh no! ¡Matar a un amigo gordo! ¡Malditos! ¡Ah! ¡Ya me voy! Oh Mercy, gracias por apoyarme O sea, ojalá si me hubieras apoyado Cuando andábamos casados Mercy, hubiera sido una excelente esposa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Nadie está empujando al lado de esta Todos están mate y mate y nadie empuja el de este ¡No! ¡Me jodas! El gordito vio mis encantos, vean cómo me va a jalar Ay, esa niña me encanta, llorale perro ¡Ahí te voy gordito! ¡Ahí te voy! Ese gordito es mío Hola amiga, ¿cómo estás? Estás bien preciosa, estás bien linda Oh, ya le está defendiendo ahí su mayate Ya le está defendiendo su mayate ¡Déjeme al gordito! ¡Eso! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me tasajeaste? ¿Te acuerdas? Voy a mover la carga porque nada la está moviendo Ahorita sí la voy a mover yo Venga gordito Ah, tú eres ver bueno Ok Gordito bueno, gordito malo Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy! Sí, I am very good Es que cuando el amor coordina una pareja Eso ya lo dije, ¿verdad? Muerte triple Muerte triplet Oh, Dios mío Le estoy dando en el culo y no se da cuenta Nadie golpea a mi mamacita Ahora sí te voy a tasajear Ahora sí te voy a tasajear Ya llegó, ya llegó el chapo Guzmán, perros Ya llegó Ya llegó el chapo Guzmán Ay, pobrecito, el whatever se murió ¿Dónde? ¿Dónde necesitas el healing? ¿Dónde? Al parecer, alguien utilizó un maldito escudo como el Napster que es Muere, 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 muere ¡Maten a ese viejo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlos a todos! Máximo, máximo, máximo Ahí te voy, ahí te voy, mamacita Ahí te voy, mamacita Ustedes aguanten, aguanten Ahí ya llegó su apoyo Ya va a llegar su apoyo Ya va a llegar su apoyo ¡Empújenla! ¡Empújen estas cosas! ¡Empújenla! ¡Por favor! ¡Empújenla! ¡Madre mía! Ya la estoy empujando yo ¡Ese fue el mensaje del chapo Guzmán! Para que no se metan con los fedelobos de la sierra ¡Qué justicia! ¡Ya debieron salir a la jugada de la partida! ¡Qué justicia! ¡No manches! ¡Este juego está mal hecho! No te estoy entendiendo nada ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ya soy licenciado en Overwatch Claro Claro que sí Claro que sí Llegó la hora de los regalitos ¿Qué hay por acá, papá? Ah, no más No dejaron ver mis regalitos ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Con una chingada John Rat John Rat John Rat ¡Cállate! Yo digo que se tardan más Mira cómo va, cómo va corriendo Pinocho Sí se llama Pinocho, ¿no? Muy bien Pinocho ha tomado Ha tomado Su posición Yo también la tomaré Yo también la tomaré Pinocho ¿Ok? Nomás no me apuntes con eso No me vayas a disparar Pinocho Y voy a disparar desde acá ¡Yes! 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 ¡Otra vez! ¡Yes! 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 El Macien Ninja se enojó Vean lo que está escribiendo Bastion Bastion se cura a sí mismo ¿Por qué estás tomando cosas para curarte, idiota? Y que se va el Mac Ninja Todos Todos, este Todos tóxicos estos, güeyes ¡Sí es cierto, Bastion! ¿Por qué? ¡Sí es cierto, Bastion! ¡Al chile! ¡Al chile! ¡No manches! Bien, bien, bien Con eso ya le quedó claro Ya le quedó claro ¡Lol! Dice Sarki, lol John Rat ¿Cómo le hiciste para subir para ahí arriba? ¿Eres mago? ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil estoy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Mátalo! 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 ¡Es que sí es cierto! Bastion tiene un tubo de la culpa ¡Maldito! Yo ya me voy Ya estuvo bueno esto Ya estuvo ¡Al chile! ¡No manches! ¡Pinche Bastion! ¡Me caga ese güey! ¡Me caga! Coreanos Dos coreanos en el equipo ¡Yeah! Ya ganamos Ya con eso Ya con eso ganamos Me hubiera gustado ser coreano Así sería exitoso Y así tendría oportunidad Con la Tracer ¡Ay! ¡Tracer! Cámara chavos Hay que saludar ¡Sí! ¡Ahora sí, sí! ¡Ahí les voy! Bastardos ¡Mátale a ese güey! ¡Mátale a ese pinche ninja! Punto caliente ¡Ah! Se tropezó el imbécil ¡Miren cómo aseguró el punto! ¡Miren cómo aseguró el punto! ¡Cállate! ¡Cállate Pusser! ¡Ah, caray! ¡Vaya! Parece que alguien está disfrutando demasiado del juego ¿Qué dijiste güey? ¿Qué estabas diciendo de mi jefa? ¿Qué estabas diciendo de mi jefa güey? ¿Cómo viste eso? ¡Toma! ¡Toma para que te luques! ¡Toma! ¡Ah! ¡Tu jefa! ¡Tu jefa! ¡Ah! ¡Qué imbécil estoy! ¡Ne, ne, ne! ¡Me voy a autosicidar! ¡Ya, ya, ya! Ese güey está haciendo trampa ¡Me voy a autosicidar! ¡Ya! ¡Me autosicido! ¡Toma ya! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Estoy apretando el déjà vu? ¿Por qué no funciona? ¿Ya no funciona el déjà vu? ¿Cómo va la pelotita? A veces yo juego de tres horas o más Nada más viendo cómo rebotan las pelotas Es increíble Cómo ha avanzado la tecnología Para que veamos esas pelotas ¡Ah! ¡Madrid! ¡No, no! ¡Ah! ¡Maldito corta! ¡Maldito larga! No podemos capturar el jodido punto ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Por favor! ¡Diosito! ¡Por favor! ¡Diosito! ¡Permíteme capturar este punto! ¡Permíteme capturar! ¡Toma el objetivo! ¡Óranse a mí en la gloria! ¡Cáete! ¡Cáese viejo dejado! ¡Cáese ya! ¡Cáese ya! ¡Cáese camarada! ¡Ah! ¡El objetivo es mío! ¡Acompáñate! ¡Jejeje! 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 ¡El objetivo es mío! ¡Acompáñate! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Maldito cerdo! Ya me agüité, gente Ya me agüité Yo no valgo nada ¡Llueve la justice Desde el cielo! Ya, ya voló Arriba el largo Y perdónenme Mi jefe, don Peña Nieto Mi sagrado Tlatuani No pudimos conseguir el punto Que usted dijo Que hiciéramos Perdónenme Perdónenme usted Poderoso Tlatuani ¿Y qué? ¿Y qué?